Hola amigos, les habla José Massa, astrónomo de la Universidad de Chile, y les quiero contar que la noche del 18 al 19 de noviembre vamos a poder ver desde todo Chile continental un eclipse de luna. A eso de las 3 de la mañana de la madrugada del 19 de noviembre, la luna se va a empezar a meter en la penumbra de la Tierra. A las 4 de la mañana la luna va a entrar en la umbra, la umbra es la sombra dura, y la luna se va a ir metiendo, metiendo, pero no va a entrar totalmente en la sombra dura, sino que va a pasar un poco raspando, va a ser un eclipse parcial de luna, y el eclipse, el centro del eclipse es a las 7 de la mañana, cuando ya la luna va a estar prácticamente en el horizonte o va a estar puesta, en la mayoría de Chile continental. En la isla de Pascua lo van a poder observar mucho mejor, porque están bastante más metidos en el Pacífico. En el Pacífico uno va a ver el eclipse entero, desde el comienzo hasta el final, pero el eclipse no es total, por lo tanto la luna no se va a ver roja, porque solo se ve roja cuando es un eclipse total de luna. Así que, entretenganse la madrugada si están despiertos, del 19 de noviembre.